La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, bienvenidos a la conversación de los miércoles, como cada semana protagonizada por el artista que nos acompaña en nuestro ciclo Arte UI en perspectiva con sus obras. ¿Ya curiosearon? Las obras que estamos exponiendo esta semana, lo que sabemos a nivel biográfico sobre su autor. Algunos de ustedes han participado de este diálogo en nuestra cuenta de Instagram o escribiendo directamente al programa, mientras Emiliano proponía algunas aproximaciones. Por ejemplo, el cuadro que tenemos acá en Estudios, Habitantes Celestes. Están invitadísimos a seguir la conversación a través de YouTube a partir de este momento. Vale la pena, por supuesto, por todo lo que tiene de imagen. La conversación los miércoles, bueno, en Estudios, ya lo dije, este óleo sobre tela que se titula Habitantes Celestes, su autor, y lo recibimos con música, es Andrés G. Lucas. Nos acompaña en Estudios, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, es otra oportunidad que se le da a los artistas que no tenemos mucha visibilidad. En cambio yo, que se me fue un poquito la biología, pero la gente joven, genial. Genial, genial, genial. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Querés decir algo sobre la música que elegiste? Sí, podríamos hablar del tema, la traducción me gustó, por eso la elegí. No soy mucho de escuchar música cuando trabajo, escucho muchos programas periodísticos. Entonces, claro, la música la pongo cuando estoy saturado de política y cosas periodísticas. Y bueno, me gustó la traducción porque tiene que ver justito con los temas que yo trabajo, ¿no? Con el tema de los abusos, de los pre-abusos, que creo que abusan. El abuso implica muchas cosas, no solo físico, ¿no? Puede ser de todo tipo, económico, político, puede ser de todo tema, ¿no? Y es un tema que te interesa en tu obra. Sí, en mi obra está, está medio así, camuflado, vamos a decir así, puesto como surrealmente, pero está ahí, él está. Está en todas las obras, aunque muchas... Yo tengo un pasaje hasta ahora de mucha pintura comercial, vamos a decir así, como los colegas critican. Lo que pasa es que hay que estar en los pantalones de cada uno, ¿no? Entonces, yo no lo deseaba pintar tan comercial, pero bueno, lo hice igual con honestidad, así que todo bien. Ya te voy a preguntar por eso. ¿Dónde naciste, Andrés? Yo en Canelones, Canelones. En Canelones. Bien. Y, de hecho, conoces la ciudad como conoces, de hecho, el campo. Sí, 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 porque yo, la verdad, estuve que a los 13, 13, 13 con 5, dejé el liceo de estudiar, porque, claro, mi viejo no daba abasto, 14 horas, y aparte mi madre había perdido el hijo con menos de 15 años y, bueno, se fue todo el hoyo, ¿no? Y yo dejé estudiar y, bueno, fui al campo, traje una fábrica, era una cosa donde congelan las manzanas, las peras, pero había quintas, había que trabajar, agachar lomos. Me gustaba porque estaba recordando el otro día cómo me comían los lomos los adultos, ¿no? Yo tenía 15, 14, y yo arrancando árboles los tipos mirándome, que parecía, me hacía acordar ciertos lugares que a veces vemos por ahí. Sí, quedó ahí esa página de tu vida. Los árboles frutales, ¿te los trajiste después al arte también, a tu obra? ¿Te interesaron para pintarlos? Sí, pero eso hay que ir ahí, hay que ir al medio ese, porque comprar... Sí, yo he pintado alguna manzana, pero no, no, hay que estar ahí, hay que sentir el aire. Por ejemplo, en la época de flores, te matas, es una maravilla ver eso. Lástima que después venimos atrás, porque me tocó a mí rociar con químicos, y, bueno, esa parte que no la ve la gente. Lo que decís es que la experiencia de estar ahí frente a los árboles reales, digamos, no la sustitución, el arte no tiene mucho que hacer ahí. Por algo yo, Van Gogh, que lo encontré después cuando quise retomar la pintura, después yo... ¿Cómo te puedo decir? A ver, que se me están entregando los cables. Yo dejé, me fui a trabajar ahí. Después, al año y medio, como vi que no había futuro, cero futuro, empecé a estudiar un curso en U2, en las piedras, para los que habíamos abandonado, tornería. Y trabajaba de día, me mataba, y estudiaba de noche hasta las doce y pico de la noche, dos años. Y, bueno, ahí sí pude engancharme, me hice, entré en una tornería de aprendiz, con un señor llamado francés, que era francés, venido de la guerra. ¿Ese oficio te sirvió? Ese estuve 16 años, sí, estuve 16 años, hasta que tuve que cerrar, porque, bueno, por políticas de ingresos, de cosas más baratas, y bueno, y bueno, y ahí... Pero yo eso estuve 16 años también, en la tornería. Pero a los... a ver, entré en el 79, a los 87, dije, no, yo tengo que salir también. Y esto no me agrada estar 10 horas metido, metido atrás de una máquina, taca, taca, haciendo piezas para auto y cosita. ¿Y qué pasó? Y quise, bueno, vamos a estudiar por correo, porque yo leía el Artajan y todas esas revistas que habían... Creo que era ahí que estaba la promoción de una escuela que hacía por correo, caricaturas, dibujitos. Y estuve dos meses, me decían, hacer 50 caritas, 50 caritas, todo igual, y claro, después pone el piloto automático y las hace solo. Pero digo, no, esto no es lo mío. Entonces anduve bollando, por ahí encontré el taller de Clever Lara. Bueno. Sí, ese es un taller de verdad. Ese fue un momento importante. Ese es un taller de verdad, yo les recomiendo a todo el que quiera hacer algo, que quieran aprender la base sólida, después que quiera dejar lo que quiera. Porque la mayoría dice, no, porque eso es estructural, no sé qué. No, hermano, aprendé todo cómo se hace el oficio y después dejás todo lo que vos quieras dejar, y sabés lo que estás dejando. A ver, contame, contame qué te llevaste de esa experiencia, de ir a un taller muy reconocido, muchos de los artistas que han pasado por acá. Yo tuve poquito, tuve ocho meses, en el 87, ¿no? Pero ocho meses significa un montón de encuentros, de todo. Sí, para mí sí, mucha gente, las charlas que hace, todo el mundo las comenta, tan geniales, porque ahí aprendés de otro artista, analizan obras, analizan otros temas, todo tipo. ¿Y vos qué habías hecho hasta ese momento? ¿Con qué llegaste al taller de Clebordana? Yo con una mano atrás delante, no sabía nada, solo tenía las ganas. Y bueno, empecé. ¿Y te recibieron bien, de todo modo? Ah, ahí te recibieron. Ahí es un macabón. Fui, inclusive fui en el 14, tres meses, me fui porque mi cabeza no estaba muy bien. Entonces me fui, pero la verdad que es un lujo. Las aromas, las aromas de taller, ya cuando te arrimás a esas puertas donde hay esas aromas, la trementina es mala, vamos a aclarar, porque es peligrosa, hay que tener cuidado. Pero los aceites y todos esos olores que hay, y aparte el ambiente, todos pintando, dibujando, charlando, modelo vivo. ¿Y como gran lección qué te llevaste? Y bueno, la disciplina, hay que tener disciplina, que yo no sigo ahora, pero a partir, siempre digo, hoy sí voy a hacer, hoy voy a seguir la disciplina. Y no, yo empiezo, tengo, armo, yo hago pintura de taller, armo los modelos y arranco, arranco las primeras líneas y después me termino yo solo. Lo hago como se me canta, a mí como lo quiero que se vea, ¿no? Y tal vez ahí falla un poco la cosa, pero siguiendo la disciplina de taller, lográs cualquier cosa, por algo han triunfado todos. Todos los que eran, casi la mayoría que estaban en el taller de taller, han triunfado. Yo no pude, me salí, me alcanzó la biología por esto, por lo otro, siempre un tema, ¿no? Pero yo lo que quiero recalcar, la gente joven, porque yo tuve tirado en Tristán Arbaja vendiendo y haciendo feria en la Intendencia, en el Astro y todo eso, feria artesanal, en unos cuatro, tres años tuve ahí, haciendo así, en la vuelta para terminar mi jubilación, el monotributo, y charlando mucha gente joven, me decía, yo quería hacerlo, yo lo intenté. No, hermano, no lo dejés, regalate un par de horas para vos. Cerrá la puerta, apagá el celular y dedicate a pintar, querés dibujar, dibujá, querés pintar, pintá, pero no te pierdas, porque después pasan los años como me pasó a mí, y si te ponés a pensar, si lo hubiera hecho, ¿dónde estaría? Y los años no vuelven para atrás. Estás subrayando la importancia de la dedicación, de la tenacidad, del tiempo, bueno. Los sueños, la oportunidad, bueno, esa cada uno depende de la que le toque, ¿no? Eso depende de la que le toque. A mí no me tocó mucho, pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Los sueños en qué sentido? Y los sueños de querer hacer cosas, compartir cosas, pensamientos, porque el arte abstracto se dice que es interno, que no se entiende. Y el arte figurativo también, lo único que usa es la imagen. Y la comparte, y bueno, vos tenés una lectura X. No vas a tener mi lectura, porque para tener mi lectura tenés que ser psicólogo, entrar en mi cabeza, saber qué pienso, qué valores le doy a esto, para poder entender, agarrar la puntita de la piola, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, bueno. Decías en los primeros minutos de la conversación que parte de tu arte es comercial. Era, era hasta hoy. Así lo hiciste en algún momento. Lo digo sí, porque todavía sí. Sí, 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 digamos, ¿puede suceder eso? Que el artista ya, digamos, elige algo que va a pintar, un motivo, incluso una técnica, o ya pensando que de ese modo va a tener más posibilidades de venderlo. Y lo que pasa es que también yo no quiero, yo tengo obra en dos galerías. Lo que pasa es que, claro, las galerías tienen que subsistir. Los gobiernos no le hacen descuentos, tiene que pagar la luta de los meses, la contribución, lo que sea. Entonces, no, tiene que exigir cosas que si quiere estar, porque... ¿Y de qué se trata? ¿De entender el gusto del público? Claro, seguro, seguro. Yo termino haciendo playitas alargadas, súper panorámicas, de casi un metro, que es lo que la gente turista se llevaba. Entradas de playas, faros, faritos, muy, muy bonitos. Había motivos favoritos. Claro, no era Kish, no era pintura Kish, no era tan colorida como el Kish, pero tenía eso de Kish. Bueno, hay una cuenta de Instagram de Andrés G. Lucas, están, bueno, también convidados a pasar por allí para ver el conjunto de la obra de este artista. Creo que lo primero que, digamos, sale al encuentro del que se para frente a uno de tus cuadros es lo que podríamos llamar un universo simbólico. Hay muchos símbolos. Sí, sí, sí. Y si elegimos este cuadro que tenemos acá en estudio, Habitantes Celestes, hay varias cosas allí. ¿Qué te gustaría que tuviera en cuenta el que se para y mira? ¿Qué te gustaría decirle? A ver, es el pasado y el futuro que tenemos enfrente. El pasado, ¿por qué? Porque arranca por África, las esbelta, magnífica jirafa, que son cinco. Cinco es un número que los que saben de Kábala, estudian la Kábala, saben que es el punto de creación. Es un número que eso lo leí, lo estudié hace mucho y quise volverlo a tomar para ver qué hablaba. Hasta ahí llego. El número de las jirafas no es al azar, son cinco. Sí, 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 son cinco. Las jirafas no tienen que ver, pero son el número cinco. El universo dice que los científicos son matemáticas, ¿no? Y eso tiene que ver con la matemática. Somos todos matemáticas, dicen los científicos. Nos podrían reducir a números. A números, sí, es el código. Si quisieran, bueno. La giganta esa que vi que la gente no entendía por qué era tan grande comparando con las... Claro, si el paisaje, digamos, en realista es el de las jirafas, después lo que tenemos es una imagen, sí, agigantada. ¿Cómo se puede decir que sea claro un poco? Cotado. Bueno, es la naturaleza transformándose en un ser humano en forma de mujer. Mujer, símbolo de vida, símbolo de protección, símbolo de guía, por eso tiene una varita. Y a la vez moderna, porque tiene... Lo que tiene en la mano es una varita. Es una varita como mágica, como una batuta para llevarnos conduciendo, ¿no? Es una revelación de la naturaleza contra el ser humano también, porque necesita modernizarse mucho el ser humano, por eso tiene un casco, es como un casco. Algunos creen que es una burbuja, está... Claro, no es un casco real, porque... ¿Para qué decir eso? Yo lo veo como un casco. Tal vez otra gente cree que es una burbuja, como decía una compañera hoy de mañana, pero no iba a ser un casco de austranauta, ¿por qué no? Pero si vamos al caso, vamos a los precolombinos, encontramos figurillas con... Parecen que fueran cascos que son austranautas. Los tipos antes que vinieron a Colón, antes de la precolombina... ¿Qué año eran? Mil, antes de Cristo. Antes de... Se nos confunden las referencias. Sí, bueno. Y ahí están las niñas nazcas, que esas no me jodan, que le hicieron los humanos, porque las tenés que ver del cielo, hay mucha trama, hay como una pista. Yo creo, sí, creo que hay vida, sí. No me la como esa que no somos nosotros solos. El tema es que nosotros queremos ir a habitar Marte, y sabemos que todos los planetas que estamos cerca están desiertos, pelados, no tienen nada. El único que tiene todo es este. Y sin embargo lo destruimos. Tiene una isla en el Pacífico como de 6 kilómetros de plástico, de residuos que todos tiramos. La otra vez cuando... No me acuerdo qué año fue, un año o dos atrás, se inundó todo el Miguelete. Y era... Yo no tenía el celular para sacar fotos, pero era todo plástico que va para Cacapurro, la playa de Cacapurro, de esa gota allá abajo, ahí en el viaducto de Agraciada. Era toda una cosa. Y digo, y eso somos nosotros, tiramos todo. Y si no cuidamos lo nuestro, yo qué sé. ¿De todo eso trata este universo simbólico? Sí, mi obra tiene lamentablemente... Sí, sí, sí. Claro, porque yo empecé en el 10 hablando del agua contaminada y ni la hora me dio. Entre las noticias así biográficas que tenemos acá de ti, una que puede llamar la atención es eso de que no crees en que los artistas puedan ser autodidactas. Muchos se declaran a sí mismos autodidactas. Lo que vos decís es que nadie aprende de sí mismo, todos aprendemos de los demás. Los que me dicen que son autodidactas, después dicen, no, porque yo miré a fulano, estudié a este. Pero entonces, para ser autodidacta tenés que vivir en un convento o encerrarte allá en el medio del desierto sin celular, sin internet, sin nada y a ver qué hacés. Ahí sos autodidacta. Yo pensaba al principio, cuando empecé con este tema de 2008, por ahí, que retomé la pintura, de verdad, como profesión, pensaba que los únicos autodidactas eran los que hacían un dibujo en las cuevas, en Altamira, acá en Flores, todo eso, ¿no? Los dibujos prehistóricos, esos de 20.000 años. De ellos sí sabemos que no tenían libros, que no habían ido a un museo. Sí, pero pensaba, pero resulta que la ciencia está encontrando cosas. Por ejemplo, en la India encontré una ciudad que tiene más de 20.000 años bajo el océano. ¿Y eso con qué lo explicamos? Digo, ¿con qué explicamos eso? Bueno. ¿En tu caso fue un libro de Van Gogh, puede ser? Ah, es un librito de los más baratos que encontré, porque yo eso fue en el ochenta y poco, cuando retomaba. Hablando de aprender de otros, quiero decir. Sí, 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 era en blanco y negro. Te atrajo su vida, te atrajo su obra. Lo que me gustó a mí, no tanto la obra, porque parecía un dibujito de gurí, ¿no? Los en blanco y negro se veían como de gurí, pero ahora la técnica de la vez viene y no llegás ni a lavar los pinceles. Había una confusión. Claro, pero el tema de la vida, la vida porque era muy paralelismo, yo la veía, me imaginaba muy así como yo, fracasando en varios puntos, ¿no? En varias áreas, ¿no? Intentando acá, intentando y terminando, como el loco, quería cobrar una cuenta y terminaba dándole la camisa. Los tipos no tenían ni para comer. Y bueno, yo, está. Y bueno, está, pero la obra es magnífica, ¿no? La obra es magnífica. La verdad que nunca había una original, ¿no? Pero ahora con la tecnología se está viendo. Inclusive creo que hay una muestra, o había una muestra inmersiva ahí de la nueva tecnología. Sí, sí, se puede apreciar un poco mejor que simplemente mirando una foto. Seguro, claro, pero genial, el bando es genial. Y otro que la pasó feo, ¿no? Sí. Y yo qué sé, yo siempre tuve la duda que el loco se hubiera pegado un tiro, ¿no? Porque si se hubiera pegado un tiro, no volvía para atrás. Se hubiera quedado, porque si se fue al campo a ver los cuervos y se pega un tiro, dicen que se arrepintió, pero yo creo que no, yo qué sé. ¿Qué otros artistas admirás, Andrés? Bueno, Bansky, 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 el muralista, pero eso está de más, aparte es un genio el tipo, no anda con vueltas, dice las cosas. Algunas no tanto, pero las que son comprometidas me gustan. Inclusive el loco, claro, lo están criticando porque el tipo cayó en el mercado también, que vende sus obras en 100.000 dólares, en 100.000 no sé qué. Y me gustó porque el truco que les hizo, puso un veterano en la calle con un puestito y vendía originales. La gente creía que eran copias, ¿no? Y alguno compró. Y claro, cuando se enteraron que eran originales, querían pegarse un tiro en los pies. Y claro, y los que compraron y apoyaron al tipo, igual al veterano por darle una mano, se llevaron bruta ganancia a su obra en apoyar el arte. Esos experimentos son lindos porque ahí se ve quién mira realmente el que tiene frente, ¿no? Y quién juzga solo por si está en la calle o está en un museo importante. Buenazo, buenazo. Evance, sí, sí. Ay, pero el que no nombré, no quise nombrar porque estaba tratando de ir, pero no va a ser posible para mí por la edad que tengo, no hablo inglés. Traté de estudiar un par de clases en inglés por YouTube, pero nada. Es Old Nedrum, no sé si lo ubicás. Ajá, bueno. Es una técnica fabulosa. Lo cachan de... Hay unos youtubers ahí, Villarán, que le dan la nuca para crecer él, ¿no? Porque lo critica porque, ¿qué pasa? El loco vive allá en Noruega. Tiene taller uno en Suecia y Noruega. Y los discípulos van allá y allá en medio de la nada tenés que quedarte allá. Y como que no es una escuela de arte convencional. Es diferente, ¿no? Lo voy a explicar ahora, pero... El que le guste Old Nedrum, que lo busque en YouTube, Instagram. Y bueno, tiene un grupo de seguidores que están en contra del arte moderno, ¿no? Y claro, porque yo... La referencia de ellos es... Rembrandt y el otro... No, de la crua, no. Bueno, se me fue. Geniales. Son obras de barroco, total. Bueno. Andrés, ¿has logrado vivir de lo que haces? Sí. Bueno, acá estamos. Vamos a decir que estamos acá. Estamos acá. Es cambiante. Sí, sí, sí. Se toca un periodo, se puede vender una serie de obras. Sí, hubo momentos que sí. Claro, yo quiero aclarar que yo en el 2008 empecé con esto como profesión, ¿no? Como vivir de esto, ¿no? Tuve unos remates ahí, donde vendían arte, algunas se vendió otras, ¿no? Como todo, ¿no? Después tuve que arrancar para... para las ferias artesanales, para poder pagar el monotributo y tal. Y bueno, y bueno. También apareció algún galerista que se interesó en todo. Sí, sí, sí. Tengo dos galerías, estoy en dos. Acá atrás del mercado, no sé cuánto estaremos. Así que si quieren ver la obra de Luca, vayan ahora ya. Y en Los Caracoles, que también no sé cuánto estaremos. ¿Es un Maldonado? Eso sí, José Ignacio Maldonado. Y nada, bueno, también tuve tres meses en Bellas Artes. Pero bueno, no tenía ni que pagar boletos y empezar de cero todo. No quise. Muy buena. Me gustó. Éramos muchas... El primer año era más gente. Éramos con 400. Había que separar los turnos, ¿no? Pero me gustó porque enseñaron, mostraron películas, videos, modelos vivos. Eso está genial. A mí me lo habían dicho que era bueno. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado esto? ¿De dedicarte a pintar? Bueno, la mayor satisfacción por ahora está por venir. Por venir. La buena obra, esa que nunca haces, que siempre estás por hacer. No, yo ahora cambio, cierro el ciclo con ustedes acá, gracias por la invitación de nuevo, cerrando este ciclo de esta iconografía así como surreal, que no es surreal porque es razonada, ¿no? Parece surreal porque no soy como Dalí que se tenía que tomar algunas cositas o para ver cositas. No, yo lo razono. Más bien soy como Magrí. Magrí es un tipo surrealista, pero es razonado. Es razonada. Cada cosa que hacía tenía la explicación posible, ¿no? Y nada, y empezar otro tipo de iconografía, otro tipo de obra. Tal vez retome... Creo que capaz que no, pero quedó un poco solesto el tema de los materiales descartables como la tierra y el carbón y eso, capaz que no, pero bueno, vamos a ver. Así que una gran satisfacción puede ser el inicio de... El porvenir. ...de un nuevo camino. Seguro, seguro. ...dedicándote a... Lo que va a venir, vamos a decir así. Andrés G. Lucas, artista uruguayo. Bueno, gracias por compartir tu obra con nosotros y gracias por haber venido. No, gracias a usted. Y vamos arriba con esa... No es que dice la palabra, hay un programa que dice la palabra para otra cosa, pero gracias por el apoyo a todos los artistas jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que es una vidriera imponente esto, imponente. Y que apoyen, porque el tipo que hace algo y ve que tiene 500.000 seguidores y tiene menos del 5% de apoyo, el tipo se bajonea y dice estoy haciendo una porquería, nadie te apoya, pero eso lo apretaron una teclita nomás. Nomás. Yo, mirá, yo, está mal que diga, pero yo sigo gente que no tiene nada que ver con el arte y lo apoyo igual, aunque cosas que no me gustan, pero el apoyo yo sé que lo hace con el corazón, con la carne. Crece en la importancia del estímulo. Seguro, si hay que estimular. Más en un país, nosotros vivimos en el fondito de la galaxia, ¿no? Somos uruguayos, no estamos en el primer mundo. Bueno, gracias en serio por haber venido hoy. Impecable, gracias.